INICIAMOS EL DOMINGO DE ELIMINACIÓN CERRANDO LA SEMANA NÚMERO 5 JUEGO POR LA PERMANENCIA A 10 PUNTOS LA PRIMERA CARRERA DE LA NOCHE EN EL MÍTICO CIRCUITO DE FUEGO POR LOS FAMOSOS VIADAN HERRERA Y POR LOS CONTENCIENTES ALFREDO PAN CONCENTRADOS LISTOS 3, 2, 1 Y ESTA LA BATALLA VIADAN HERRERA CONTRA ALFREDO PAN HAY VELOCIDAD EN LOS PRIMEROS METROS SALE PRIMERO ALFREDO PAN DE LA PRIMERA RASTRERA DE MÍTICO CIRCUITO DE FUEGO VAMOS NO FAMILIA HA COMENZADO OFICIALMENTE EL JUEGO POR LA PERMANENCIA ESTÁN BACO AMENASA ESTA SEMANA LAS MUJERES DEL EQUIPO AZUL LOS CABAÑEROS DEL EQUIPO ROJO CADA BATALLA CUENTA CADA CARRERA CUENTA PARA EL PORCENTAGIO DE VITORIA MÁS, 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 MÁS HOY ALGUIEN SE DESPIDE DE LA COMPETENCIA MÁS VELOS EN PLANECA CERRANDO LA SEMANA NÚMERO 5 ALFREDO PAN TIENE LA VENTAJA Y ES IMPORTANTE PARA ESTO CONOCIENDO LA VELOCIDAD DE BRIADA EN HERRERA MUY BIEN, BRIADA BIEN SE LE CAE UNA DE LOS PESES ALFREDO RECOMPONE LA MARCHA Y ESTO ACOVECHA BIADA EN HERRERA ESTAMOS YA EN EL EXANTRÓN DE LOS DETALLES PORQUE CADA ERROR CUENTA QUE RESBALA ALFREDO LO ESTÁ APROVECHANDO BIADA EN HERRERA COMO HA COMENZADO LA CARRERA SE ESTÁN DEVORANDO UNO DE LOS CIRCUITOS MÁS LARGOS LLEGARON AL ÁREA DE LA PUNJERÍA Y EN LA PRIMERA ETAPA LA NOCHE DE HOY DEBEN COLOCAR TODAS LAS PIEZAS EN POSICIÓN DE MANERA CORRECTA Y ALINEADA UN TOTAL DE 7 PIEZAS EN LA PRIMERA ETAPA Y EN LA SEGUNDA ETAPA DEBEN LANZAR Y DERRIBAR EL CUBO DEL COLOR QUE REPRESENTA CADA UNO DE LOS ATLETAS LAS BANCAS EN SILENCIO NO PUEDEN AYUDAR HOY LA CONCENTRACIÓN ES EXTREMA TIENE LA VENTAJA ALFREDO PANCA LE QUEDAN TRES PIEZAS SIGUE TRABAJANDO RIADAN HERRERA COLORTE A TRABAJANDO EL CLAVADISTA PROFESIONAL LE QUEDAN DOS PIEZAS ALFREDO UNA MÁS AHORA LE QUEDAN DOS A BRIADAN LE QUEDA UNA ALFREDO Y VA A COMENZAR A TRABAJAR A LANZAR LOS ACOS DE ARENA SE APROVECHANDO SEÑOR TIENE QUE ANIGIAR A BRIADAN 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 COMIENZA A LANZAR NO SE DIO CUENTA A BRIADAN TIENE LA VENTAJA ALFREDO LANZA EL DE MACALA EN TEXAS LANZA A BRIADAN Y ARRIBAN ESTÁN IGUALES ASÍ COMIENZA LA BATALLA LANZA A BRIADAN VAY A BRIADAN ILA Y VUELTA EN EL ÁÑO DE LA PULQUERÍA ALFREDO TIENE PRIMER RITO CUENO QUE LOS ACOS DE LA PURAS Y DE VELOCIDAD INDIBRO TIENE LA VENTJAS DE ALFREDO TIENE QUE ANIGIAR A BRIADAN ALFREDO LANZA VAY ALFREDO VAY ORIADAN VAY A BRIADAN ILLEGAR VIVIENTO 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 INSINCE LA VIVIENTO 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 Así comienza el juego Por la permanencia en este domingo de eliminación VIVIENTO 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 1 a 0 a la pizarra a favor del equipo de los famosos en el circuito de juego, juego por la permanencia. Hoy es domingo de eliminación y se retira un atleta de la competencia más feroz del planeta. A continuación, la primera carrera de las damas la noche de hoy por los famosos Isabel Arcila y por los contendientes Rebeca Valentín. 11 entradas, listas. 3, 2, 1. Una carrera de la noche. Muy bien, Isabel. Ahora Rebeca Valentín está buscando el empate en la pizarra. Familia ex a todos para que entendamos el contexto. Una vez más de la noche de hoy. Confiado. Hoy habrá duelo de eliminación en cuartos de la temporada. Ya saliste. Las mujeres del equipo azul están bajo amenaza por su porcentaje de victoria. A Bill García, la mexicana de Dallas, Texas, tiene el menor porcentaje de victoria del equipo azul. Si ella se entierra, ella te da la tecla duelo de eliminación. El líder en porcentaje de los duelos del equipo azul, Miguel Ángel Espinosa tendría la palabra primero. La decisión de quién sería. Perfecto, dale fuerte. La complicación de abrir García, si ese fuera un caso. En la conversación también está en un pista. Perfecto, blanca, dale. Vamos. El equipo rojo está bajo amenaza de los caballeros. Uno más. Eso es. Soy el equipo de los famosos. La noche de hoy, Héctor Perfecto Gómez iría al duelo de eliminación por tener el menor porcentaje de victorias en este momento. Pero todo eso puede cambiar hoy. Un día complejo porque cada carrera cuenta. En la conversación también está Ricardo Osorio y Jaime Espinal. Recuerden que el equipo de los famosos hizo efectivo la ventaja dominical que ganó el día viernes y congeló en esta primera ronda de emparejamientos a Miguel Ángel Espinosa. Ese es el contexto. Nadie puede ayudar la noche de hoy. Todos miran. Tratan de memorizar cada uno de los movimientos, cada una de las piezas. Sigue trabajando Isabel. Eso sí se permite. Eso es. La arena, el apoyo de los equipos. Pero mucho hace el silencio al momento. Eso es. Presentar la concentración frente al rompecabezas la noche de hoy. Eso es. Era solamente una pieza. Rebeca Valentina, aquí está la borispa. Todos atentos. Quiere colocar el empate. Debe derribar los cubos del color de su equipo. Casi derriba el cubo rojo, por favor. Ya le pasó a Alfredo Panga. Cambia el tiro, releja el destino. Es de la Rebeca. Tentó con la precisión y después dijo Hernán Panga. Cambia hoy con la potencia. Viene Rebeca, aquí está la mujer maravilla. Lanza nuevamente, está en la línea de la brecha. Lo puede vigilar. Lanza Rebeca, falla. Ida y vuelta en el área de la puntería. Ahora a Isabela le queda una pieza. A Isabela le queda una pieza. Tiene que regresarse, tiene que alinear las piezas. Tiene que alinear todas. Falla Rebeca. A una de la victoria, lanza Rebeca. Rebeca, la victoria de aquí. Llega la respuesta del equipo de los contendientes. Punto para Rebeca Valentín. Uno a uno la pizarra de juego por la permanencia. Explotan las emociones con el marcador uno a uno en la batalla por la permanencia. En este domingo de eliminación. Ya regresamos. Rebeca, un día de muchísima presión, de mucha concentración y lo acabas de hacer perfectamente abriendo el marcador para tu equipo. ¿Cómo te sientes con, pues, poniendo tu granito de arena? Claro, primero agradecida con Dios por permitirme hacer este punto, ese que él tanto sabe que lo anhelaba y más contra quién iba. Realmente me siento con una responsabilidad, pero que mi equipo no me ha dado. O sea, yo quiero que nuestra familia azul continúe unida y continuamos con la mente concentrada para hacer el trabajo que merecemos hacer. ¿Te motiva haber hecho el punto contra Isabela? Sí, me motiva, ya que sentía que me venía ya de bajada luego de tener verdad, gracias a Dios, una buena racha de punterías y nada, una vez confirmada que los planes de Dios tienen un orden. Perfecto, pues felicidades por ese punto. Gracias. Familia Exatlón, les recuerdo que para ver contenido exclusivo de esta sexta temporada vayan a telemundo.com o pueden escanear también el código que está apareciendo en pantalla. Uno a uno a la pizarra que juego por la permanencia domingo de eliminación a continuación la tercera carrera de la noche por los famosos Héctor Perfecto Gómez y por los contendientes Emilio Lara. Concentrados, listo, tres, dos, uno, se baja la plancha. Comienza el recorrido para Perfecto Gómez. Es una carrera vital. Cada uno de los recorridos cuenta. En su mente en este momento solo sirve ganar, ganar y ganar. Si perdiera el equipo de los famosos, él estaría en el pueblo de eliminación. Esperando conocerse a un contrincante que sería de su equipo. Perfecto Gómez, vamos. Precisamente quien lo acompaña y lo ayuda en este momento, Ricardo Soto Gómez, que es el fútbol mexicano. La combinación de resultados, la noche de hoy para ambos equipos y para seis atletas que están en la conversación, que es vital. Puede pasar cualquier cosa. Muy bien Héctor. Métele, métele, métele. Ricardo y Jaime Espinal están en la conversación, literalmente. Héctor Perfecto Gómez, luchando por su vida aquí. Tiene la leve ventaja, el mexicano de rugby. Emilio Lara va a llegar primero al área de la brujería. Armaron el golpecabezas. Ya llega el mexicano de 23 años. Ya llega el boricua de 25. El hombre de la lucha libre. Que tuvo un día viernes espectacular. Eso, Emilio, eso. Emilio Lara buscando el espacio de las piezas. Ya escucharon ustedes la algarabía, la denga, los gritos en el recorrido. Y cuando llegamos al área de la puntería, el silencio y la concentración. Algunas voces se atreven a hablar. Para la denga. Para pedir concentración y respiración. Tiene la ventaja Emilio en este momento. Se va apurando de Coro Perfecto Gómez. Jugo a uno en la pizarra. Emilio está listo para lanzar. A derribar los cubos azules. Sigue trabajando perfecto. Derriba Emilio. Comienza con el vía derecho. Rosó ese cubo. Lance Emilio. Vaya, venido. Y ahora la gritería. Algarabía del equipo rojo. Lanza por debajo del brazo. Perfecto. Lanza perfecto. Derriba perfecto. Lanza perfecto. Vaya perfecto. Lanza Emilio. ¡Vaya, venido! 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 Perfecto. Luchando por su futuro. Por su destino. Aquí viene el espejo. El hombre no quiere saber nada del espejo. Él es perfecto. Quiere saber de la victoria. Aquí me quedo. Acaba de gritar. Aquí me quedo. Pantamucho en esta batalla. Dos a uno arriba el equipo de los famosos. Y su tiempo. Dos trece treinta y ocho. Dos a uno la pizarra a favor del equipo de los famosos. En el juego por la permanencia. Domingo de eliminación. Día digital cerrando la semana. Número cinco. A continuación, por los famosos Arisa Guajardo. Y por los contendientes, Abril García. Dos entradas. Listas. Tres, dos, uno. Batalla de cara para Abril García. ¡Vaya, vaya, vaya! Esta es la conversación. De manera directa para ella. La noche de hoy. Perfecto, Abril. Leve ventaja para los judíos de preso. California, futbolista profesional Arisa Guajardo. Si perdiera el equipo de los descendientes, Abril García en tía de manera cierta el duelo de eliminación. También es importante lo que suceda con cada carrera de las mujeres. Porque en esa cosa no se conviene. Están los ricos Arnanes y Susana a punto. Perfecto, perfecto. Más, 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 más. Saliste, saliste. A la derecha. A la derecha, Arnanes. Se queda, Abril. Prácticamente al mismo tiempo. Bala la cuerda. Derriba a Anissa Guajardo. Derriba a Abril García, la mexicana de Dallas, Texas. Jugadora de flash football. Eso es. Segundo, flujo. Pesas para Anissa. Segundo grupo para Abril. Perfecto, dale, dale. Leve ventaja de Anissa Guajardo a la cuestión de velocidad. Se van a ir en línea recta. Perfecto. A la derecha de la puntería. Fuerte. 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 Bucaniza. De Coril García. Recta final. Últimos metros y llegarán a la derecha de la puntería. Dos etapas. La noche de hoy a superar. La primera, la de la concentración, la de la respiración. Cuando llegan al área de la puntería ya hay piezas que están colocadas de manera predeterminada. Tienen que completar esas respuestas. Parejas en este momento. ¡Eso es! Coloca otra pieza Anissa. Coloca otra pieza a puntería. Están muy parejas. Se va a definir todo por los sacos de arena. Se apura. Abril en este momento. Le quedan dos piezas. Vamos a abrir una más. Le quedan una pieza Anissa Guajardo. Ahora le quedan abiertos. ¡Venga! ¡Eso es todo el de los cigarros! ¡Venga! ¡Venga! Se tiene que regresar a la libre. Todas las piezas tienen que quedar en la libre. ¡Venga! Tienen que regresar. Tienen que estar completamente alineadas. Todas las piezas. Ahora sí. La cabeza. ¡Venga! Fue en la carrera. Falló los tres primeros tiros Anissa. Lanza las dos. Lanza la libre y falla. Lanza las dos. ¡Venga! ¡Venga las dos! Están iguales. Le quedan dos cubos abriles. ¡Venga! 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 Casi golpea con el saco de arena Anissa. Lanza ahora Anissa. Casi golpea. Abril le quito. Le queda uno Anissa. ¡Vaya Anissa! Abril García. ¡Venga! 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 ¡Venga los Apospe. ¡Venga! ¡Venga! Anissa Guajardo. Lanza. ¡Lanza orgullo de frente a California! ¡Celebra Anissa Guajardo, en el año de la Juntería! ¡3 a 1 la pizarra a favor del equipo de los famosos! ¡Venga! 3-1 la pizarra a favor del equipo de los famosos en el circuito de fuego. con una jornada crucial. Hoy hay duelo de eliminación por los hermosos Mateo González y por los contendientes Joy Selvar. Concentrados, listos. Tres, dos, uno. Busca la reacción el equipo de los contendientes. Aquí está Joy Selvar, los ahora buscando el segundo punto en la pizarra para el equipo azul. Atleta, familia. Si usted conoce a alguien o usted que está disfrutando el Uribe y yo número uno de la televisión hispana en los Estados Unidos quiere estar aquí en el mítico circuito de juego o formar parte del equipo de los famosos o del equipo de los contendientes vaya a Xandron.com llene la suscripción tiene que llenar de 100 proyectos por favor siempre se lo pido fotos, videos queremos conocer tu historia tu pasión por los deportes y por Xandron Estados Unidos y podrías estar aquí como Joy Selvar y Mateo batallando el día de hoy, la noche de hoy por el futuro de un compañero de equipo estamos en uno de los grandes templos de Xandron Estados Unidos el circuito de fuego empuja a Joy Selvar y empuja a Mateo por abajo, por el lado con el mano aquí comenzó la quinta temporada aquí se llevó el duelo de eliminación entre Martín Cochkeriano y Ricardo Malta aquí se dio su pase a la final en la quinta temporada torna para José Natalia Sánchez le sueldo se hoy se siente la energía la arena para Mateo la concentración del equipo azul cada quien lo vive como quiera al igual que ustedes en casa el que se queda de pie la que se queda sentada la que pide que se quite de en medio del televisor está vibrando la gente la familia en casa no sabe Mateo que hacer con esa pieza ahora Sánchez la dio, la estudió y la colocó sigue colocando piezas con la pelota y José Bartos volteaba a Mateo González para ver cómo iba a Joy Selvar se le cae una pieza a Joy Selvar buenísima plaza la pieza tiene la parte inferior de color gris como pueden ver esa parte inferior siempre va a la parte inferior el bateo tiene la ventaja y busca el cuarto punto lanza por debajo del brazo de la misma manera que lo hizo Héctor Perfecto Gómez cambia el tiro Mateo lanza Mateo Mateo González el profe el hombre de College Station pulgar levantado rancha positiva por el equipo de los famosos que ha venido con todo la historia de hoy la historia de hoy dzieje